Despacio al Horacio, con su cuerpo de gimnasio y pelo lacio Ella dice que las cosas de palacio, como conquistas la van despacio No le gusta que la calle la tomen por fácil Ella es un volcán por dentro y nadie lo sabe Y cuando llega la noche y le da por ver No olvides a quien se fue, con otra mujer No me llores más, no es, como comernos otra vez Ella me llama para olvidarse de él Ella quiere que yo le de